A ver, sea lo que sea, es grande y se desplaza rápido, pisadle. ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Tenéis que salir de ahí, ¿me oís? Es Tyler Owens. Se hace llamar el Domador de Tornados. ¡Si lo intuyes, lo persigues! ¡He dicho que si lo intuyes, lo persigues! ¡Vamos allá! ¡Oh, qué pasada! ¡Es impresionante! ¿Creíais que podíais acabar con un tornado? Nunca hemos podido. ¿Queréis hacerlo? Los temores no se afrontan. Se doman. ¡Tenemos gemelos! ¡Gemelos! ¿Ya está? No. ¡Gemelos! ¡Gemelos! Gracias por ver el video.